Yo creo que a todos nos ha pasado y más ahora con estos calores. Primero, el llenar el tanque de gasolina de nuestro automóvil, pues ya es como que una referencia histórica, está carísima. Y segundo, bueno, buscamos economizar de la mejor forma el combustible, pero con estos calores y el uso del clima de nuestro auto, del aire acondicionado de nuestro auto, pues hace que gastemos más, representa un gasto más al bolsillo de nosotros. ¿Cómo podemos ahorrar gasolina y también queremos utilizar el clima? Aquí, algunos consejos. El señor sol, ese que brilla en lo alto, ese que marca el comienzo del día, es aunque no lo crea, un enemigo de su bolsillo. Déjale explico. Para ser específicos, el astro rey provoca fluctuaciones en el bolsillo de los automovilistas. La razón es muy simple. Los picos recientes de calor han derivado en que se haga la pregunta, ¿enciendo el clima de mi auto o abro la ventanilla? La respuesta depende del ya comprobado aumento en el consumo de gasolina al activar su sistema de aire acondicionado, es decir, encenderlo le genera mayor gasto en combustible. Un sitio especializado en la industria automotriz difunde el siguiente dato. En general, se considera que el consumo puede subir entre un 5 y un 20%. En ese sentido, cualquiera pensaría que abrir la ventana es más barato, pero no. Y es que solo funciona en bajas velocidades. No funciona arriba de los 80 kilómetros o 90 kilómetros por hora porque rompe la aerodinámica del vehículo. Lo frena. Pero no todo está perdido si tomamos en cuenta el ejemplo que desde el otro lado del mundo nos manda un japonés. La técnica es simple. Abrir solo la ventanilla del copiloto y abanicar por unos minutos el interior con la puerta del conductor. El japonés garantiza hasta 8 grados menos de temperatura. ¿Será? Josué González, Noticieros Televisa.